Hola, buenas noches. En este ejercicio se pide que determinemos la expresión decimal de este número fraccionario, 1 partido por 90. Bueno, es un ejercicio que se resuelve de forma muy sencilla, dividiendo 1, el numerador, entre el denominador. Vamos a hacer la división aparte. Y vemos que para poder dividir tenemos que hacer aparecer, bajar un 0, poner un 0 en el dividendo. Y para compensarlo, pues dividimos entre 10, con lo cual nos va a quedar 0, y ahora hay que poner un 0 más, porque 10 todavía sigue siendo menor que 90. Así que agregamos un 0 y sacamos otro 0 para compensarlo. Sí que ya podemos dividir ahora 100 entre 90, que es 1, 1 por 90 es 90, hasta 100 quedan 10. Por lo tanto, este es el resto de la división, pero no acaba la división todavía. Podemos bajar otro 0, y 100 entre 90 es otra vez, pues 1 de cociente, 90 por 1 es 90, hasta 100, pues un 10. Y otra vez podemos bajar otro 0, y otro 1 en el resultado del cociente, y así indefinidamente. O sea que tenemos una cantidad que es igual a 0,0111 puntos suspensivos, quiere decir que no paran de salir, no dejan de salir unos. Esto se abrevia poniéndolo de esta forma. Como el 1 se repite periódicamente, decimos que el periodo es 1. Es un número periódico, porque hay un periodo que se repite indefinidamente, un grupo de cifras que se repite indefinidamente, en este caso es solo el 1. Sin embargo, aparece una cifra en la parte decimal, que en este caso es un 0, no tiene por qué ser siempre un 0. Y lo cual hace que no sea un número decimal periódico puro, sino que decimos que es un número decimal periódico mixto. Y esta cifra solo sale una vez. Decimal no forma parte del periodo. Y como no forma parte del periodo, por eso, repito, decimos que este es un número decimal. Periódico mixto. Si el periodo arrancase inmediatamente después de la coma, diríamos que es un número decimal periódico puro. Bueno, pues eso es todo. Y aquí acabamos este sencillo ejercicio. Hasta la próxima.